Por aquí estamos en el edificio de las Torres Colón, en el piso 26. Y hoy nos encontramos con Mario Roldán. Mario Roldán es el creador de Crypto Mandala. Él es un master en todo esto de la criptoeconomía, en todo esto de las criptomonedas. Y vamos a estar conversando un poquito con Mario por acá. Y quería enseñarles el paisaje que tengo atrás. Si me asomo un poquito aquí por atrás hasta que me mareo. Vamos en el piso 26. Vamos a ver que tiene Mario para contarnos sobre todo este mundo de las criptomonedas. Y en especial Cerecoin. Pura vía gente. Buenas Mario, pura vía. Hola, que tal mago, pura vía. Bueno, nos encontramos aquí en el edificio de las Torres de Paseo Colón, piso 26. Altísimo. Mario, ¿cómo se llama eso? Vértigo. Me mareo, claro. Vamos a enseñarle un poquito antes de conversar con Mario que nos va a contar un montón de cosas. Vean dónde estamos. Estamos en las oficinas de Cerecoin Blockchain Costa Rica. Bueno, yo no sé, pero a mí me va a vértigo esto. ¿Y eso que me tiraba en bungee jumping? Mario, te reto a tirarte en bungee jumping. No creo que lo haga, mago. Muchas gracias. Yo creo que paso. Ok, Mario, cuéntenos. ¿Cómo es esto de las criptomonedas? ¿Cómo empezaste en todo este mundo cripto? Bueno, es una historia muy interesante realmente. Yo venía trabajando en un trabajo tradicional durante más de 10 años en diferentes call centers y demás. Siempre quería algo diferente y pues siempre tenía exactamente lo mismo y lo diferente que podía tener en el puesto de mi jefe. Y él pues no quería las cosas que quería tener, a lo cual decidí emprender. Conocí los mercados financieros, empecé haciendo Forex hace más de 5 años. Fue bastante difícil, fue bastante duro. Sin embargo, tenía muchas ganas de hacerlo, muchas ganas de tener éxito. Y más o menos por ahí desde el 2017, conocí sobre Bitcoin, conocí sobre las criptomonedas. Vi que era mucho más fácil hacer dinero con las criptomonedas, con Bitcoin, que con nosotros en mercados tradicionales. Por lo cual me da la tarea de estudiar, de certificarme en diferentes universidades, en diferentes academias, en criptomonedas y blockchain. Y bueno, realmente ha sido un camino muy bonito. He trabajado para lo que es blockchain Costa Rica, en lo que es la creación de la moneda, el Cerecoin, la moneda Costa Rica. Y bueno, al día de hoy ya tenemos lo que es nuestra academia, nuestra academia de inversión, que se llama Criptomandala. Que realmente los invito a que formen parte de lo que es la educación que estamos brindando aquí. Y certifiquen su conocimiento en todo lo que es blockchain y criptomonedas, por medio de lo que es el blockchain de Bitcoin y el blockchain de Ayuntamiento. Aquí abajo les vamos a dejar los links para que busquen la academia de Criptomandala. Y cuéntenos un poquito de Cerecoin. Claro que sí. Bueno, Cerecoin es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto realmente muy poderoso. Es la criptomoneda de Costa Rica. Por así decirlo, podemos compararlo como si fuera el Bitcoin. En este momento estamos en lo que es la etapa final de lo que es muchas implementaciones para lo que es la moneda del Cerecoin. Y realmente estamos a un mes de que lleguen cosas maravillosas para todo lo que es el ecosistema, para todas las personas que han tenido paciencia, que han sabido superar, que han manejado bien esas emociones y tienen sus monedas ahí. Realmente viene una paga para todas las personas que, como dice, la paciencia paga y vamos a estarlo viendo. ¿Qué podemos esperar en este mes que falta? Bueno, realmente vienen cosas maravillosas. Me gustaría comentarles todo lo que viene sobre lo que es Cerecoin. Sin embargo, lo que es el equipo corporativo no me permite hablar de todas las sorpresas maravillosas que vienen para nosotros, ¿verdad? Entonces, me gustaría pasarles parecida, pero realmente no puedo. ¿No puede adelantar algo? ¿Ni un poquitico? Sorpresas muy buenas, chicos. Vienen sorpresas muy buenas. Viene la creación de un nuevo blockchain, viene una nueva moneda muy poderosa, viene un ecosistema que realmente es muy tecnológico y vienen cosas ambiciosas para todos nosotros. El precio de la moneda va a incrementar bastante. Entonces, esta inversión se ha beneficiado con un muy buen rendimiento. Mario, ¿qué les diría a la gente que todavía no está en el mundo de la criptomoneda? Bueno, que ahora es el momento de entrar. Siempre es un buen momento para entrar independientemente del precio de las monedas. La nueva economía es ahora, los papos ya lo saben, los gobiernos lo saben, son los que más desarrollados en los proyectos de criptomonedas. Entonces, si usted quiere entrar en criptomonedas, nunca es tarde, es el buen momento para entrar. Vienen cosas maravillosas y, pues, decídese tu canción y verá que las cosas pueden cambiar de esa tradición de su economía. Volviendo a la Academia de Criptomandala, ¿qué podemos aprender ahí? Bueno, realmente vamos a aprender todo lo que es sobre criptomonedas y sobre su tecnología, lo que es el blockchain, ¿verdad? Realmente vamos a empoderarnos desde no saber nada hasta tener lo necesario, los conocimientos necesarios para reconocer los mejores momentos de inversión, para cuándo comprar, cuándo vender y reconocer realmente los mejores momentos también para entrar en uno de esos proyectos de criptomonedas. Entonces, realmente vamos a aprender muchísimo. Los invito a que formen parte de la Academia y me desagraden esa clase. Mario, muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo. Pues, realmente, las gracias a vos, Matei, que estás haciendo cosas maravillosas también dentro de lo que es el ecosistema. Y gracias a todos los que nos están viendo y nos vemos en clase. Que la pasen muy bien. Pura vida, Mario. Todo bien. Pura vida, gracias.